¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer. No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Dime que sí, di que me quieres mucho como a de ser de mí. Dime que sí, dime que sí, di que me quieres mucho como yo te quiero a ti. El aplauso familia, muy pero muy buenas tardes Daniela ¿Dónde está Daniela? Daniela Hola Daniela, ¿cómo estás? Se trata con todo el amor y cariño de parte de tu esposo Para celebrar tu cumpleaños Y todos los que estamos reunidos acompañándome con las palmas Aquí entra el Happy Birthday para Daniela ¡Más conmigo con las palmas, con las palmas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Daniela Happy Birthday to you Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Ahí vamos a hacer que no hay una canción Ahí vamos a pendejar con emoción Cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que sigan cumpliendo mucho más Que la Virgen la tienen que cuidar Que de mi parte nada en la vida Te faltará Y que los cumpla feliz muy feliz Que seamos todos en esta reunión Muchachos Que los cumpla feliz muy feliz Que seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Pa' compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones El aplauso de mi Te voy a Daniel ¿Qué tal Daniela? ¿Cómo la estás pasando? Ven, nos podemos tomar una foto contigo Primavera En el verano Aumentará el calor Con mi pasión En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión En el infierno Tendrás el fuego De mi corazón Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que en mí Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Que allí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Y el aplauso fuerte Para Daniela Que se escuche Seguimos con bonitas canciones Pero antes de continuar Queremos escuchar Unas palabritas de parte Les puedo saber Qué sorpresa Si nos dejan Si, claro que Yes 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 Y el que habla Está por los codos Ya me la perdonó Ya lo perdonó Ya Ya No, muchísimas gracias A todos por venir a acompañar A mi reina Ella sabe que la adoro Que siempre estaré para ella Y nada Bueno, él te quiere dedicar A esa línea canción Para que le pongas Mucha atención a la letra Porque tú Eres mi razón De ser Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil Porque tú eres única Convences a mi corazón Que te ame por completo Conquistas cada parte De mi mente Y de mi cuerpo Tú haces que mi vida Tenga más sentido Haces que a diario Crezare contigo Es como el agua Cada que Llueve del cielo Te quiero porque Quiero que me quieras Porque como tú No hay nadie más bonita En esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me ves Te pone a temblar Que me intimida Cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos En cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso Simplemente Si juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón Tú eres mi razón De ser Ay amor Y el besito ¿Y el besito pa' cuándo? Amor Tú eres como el agua Claro que Llueve del cielo Te quiero porque Quiero que me quieras Porque como tú No hay nadie más bonita En esta tierra Y que me haces soñar Cada vez que me ves Me pone a temblar Me pone a temblar Que me intimida Cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos En cuestión de piel Es sentirme orgulloso Simplemente Si juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón De ser Te quiero Bueno, seguimos con otra canción Imagínense que este hombre está Enamorado Te estás pidiendo perdón Te estás pidiendo perdón No, pero ¿por qué? La letra no decía nada de perdón Mi señora No, no, no Y la que sigue Dice Te prometo Siempre en tu vida Te quiero Si tú quieres A escondidas Tú quédeme despacio Y quédeme más Espero que me quieras Si algún día Tú dejas de querer Lo que querías Lo que querías Te acompaño Te acompaño A cada instante De tu vida Si me juras Que no buscas La salida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Pero yo te pido Que en una casa Pero yo te pido Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte de la mano Llevarte de la mano Y te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado Ya no va a importar Y yo te prometo Y yo te prometo Contarte las historias al derecho Y por si no me crees Me comprometo ¿A qué se compromete? Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Y con un beso me robaste el corazón Porque hoy ese hombre Lo promete El aplauso Pueden salir de canciones Parte del mariachi Para ti Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso, rimo, prosa Quizás con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero esposa hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me cuida La vida que da Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y recuerdo las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso Para él Que se escuche Bueno, una canción Que quieran escuchar De pronto Para mí ¿Cuál? La mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor es más grande Que todas Las cosas del mundo Yo sé bien Que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo Que el mar Cristalino y profundo Solamente La mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones Mi cielo Me salen sobrando Yo seré Para ti nada más Que lo digo llorando Cuando tú me trajiste Tu amor Ya te estaba esperando Ay, yo les salio Para el cumpleañero Nadie sabe Ni puede decir Las cosas de amores Porque todos Se entregan borrachos De amor En el mundo Es por eso Que quiero gritar Sin matar ilusiones Que mi amor Es lo mismo Que el mar Cristalino y profundo No puedes No puedes Dejarme de amar Ni yo De adorarte Porque estamos Claro Claro Tienes el aplauso Uno que la saquen a bailar Estamos de rumba Pero la saca bailar No puedes No puedes No puedes Se lo pruebo Si nadie perturbe tu mente, tendremos un abril en tu frente Con el oro y las perlas del mar Y las palmitas para ella que se escuchan ¡Che, che, che, che! Solo darte un recuerdo al llegar Gracias a que el fin día pasó Seguiremos un diente techoso Dos amigos, marientes y yo El barachiloco quiere bailar El barachiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Y quiere bailar y no nos deja El barachiloco quiere tomar El barachiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Y quiere tomar y no nos brindan ¡Eh, se, 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 se! ¡Eh, la bulla, la bulla! Tú me traes poco loco Un poquitito loco Ya estoy adivinando ¿Qué quieres y pa' cuándo? Ya estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco ¡Ay! Con la palma, con la palma, con la palma, con la palma, con la palma Y así estoy celebrando Que me vuelvo un poco loco ¡Eh, eh, 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 eh! El aplauso bonito familia Que se escuche para su mariachi juvenil primera clase Buenos días todavía para ti Para que recuerde siempre, siempre a su mariachi juvenil primera clase Familia muchas gracias por invitarnos a compartir este momento con ustedes Recuerden que nos vemos en todas las redes sociales como mariachi juvenil primera clase Y en el momento de la ñapita nos vamos Otra, 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 otra Mira que canción quieren escuchar Otra canción En 5, 4, 3, 2, 1 ¿Cuál? A ver de pronto la venia bendita Dulce pecado Me gustan mucho, adictándolo, el soltero feliz ¿Soltero feliz? No, no, no Pero es que eso no significa nada La venia bendita Bueno, nos vamos porque no pidieron muchachos Hasta luego familia La venia bendita La venia bendita La venia bendita ¿Cómo es? Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas es mediodía Apenas es mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyo Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte Es lo que hoy tanto vivimos Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como si nos regalaran La vida en todo momento Y bésame así despacito Que alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Familia, fuerte abrazo para todos ustedes Mil y mil bendiciones Y que siga la rumba Chao, chao Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como Mariachi Juvenil Primera clase Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar